Hey Siempre andas castigo pa los giras Pa la gana pa de 1000s Que me gato con una borda Le arranca de Star Party y lo caleo bigileo pa deviceur Le perreo Con los ojos tampoco la Le ups Te deseo Me refiero 자꾸 lo juro Igual es tu vulgar Me explico paredes Mas el rumbo Yo me pongo Que siento el número 1 cuando el oro LO CULOS Ey HILO, PECASperA la pared, parece que la se recanta, recanta y sonando al recante. Dale Rocho, mira que la noche me gusta, me sale con el coche, con este rally, contiene el reproche, con este coche, que vamos, cuando se llamo la pista, cuando hablamos satélita, cuando subamos la noche, cuando la gata te lista, ve como a muchas rebotas, pa' que yo no me resista y si sos frías alborotas, cuando andamos a la disco, nos paramos, que bajote, cada vez te empieza a disco, la metenca de palo, que nos lanzamos un churro mixto. Eh, le va gustando ahí. Mientras lo hago todo el día, está aquí quemando un paría, parando siempre en la quina, y lo que es loco es la más fina, yo le mando todo trapo, también le meto en la calle, apoyando a Cicifapu, me permite dar detalle, 24-7 es tiburro, guay, prendémonos, eh. Pregúntame si jodemos, le metemos por todo, 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 todo. Fuma no fumar, to, 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 tomando un té, to, 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 to. La noche se estretó, la nota me pló, la base se estornó, la rica me mató, tú no la mancha de olón, y eleganza y la rompió. ¿Por qué es el maíz?